de lo que puso hasta ahora. Sí, porque fue con las rojas de Pato. Exactamente, con lo cual si vuelve a poner rojas, yo creo que un segundo por lo menos puede sacarle. Sin embargo, me da la impresión que Rinus Vikey también tiene la misma estrategia y si entra a cambiar neumáticos va a poner rojas también, con lo cual esa diferencia en favor de Pato no va a existir virtualmente. ¿Pues tu paz de quién quieres? De Pato. 177. No ha usado nada, está bien. Está claro entonces que va a esperar sobre el final de la carrera y los va a usar todos juntitos a ver si lo puede superar porque también hay que decirlo, creo yo que Pato poniéndose adelante de Vikey en algún momento y hay que ver también la estrategia ahora de cuando entre a cambiar neumáticos y a cargar combustible si puede quitarle este segundo 4, es nada prácticamente el segundo 4, si pueden hacerlo en mejor tiempo le dará chance a Pato de quedar allí adelante me imagino que también estará estipulado y repensado o pensado, prepensado por el equipo en cuanto a la estrategia para ver qué pueden hacer, qué cerca que está y qué lejos está la vez. ¿Germán? Sí, pues qué chulada, ¿no? Qué chulada que de ahí a mil setecientos setenta y dos personas con setecientos setenta y ocho me gusta ¿Te ayudo, güey? No veo la encuesta del Rodo que como que lo veo que se está negando a la idea de narrar fútbol ya Rodo decidió, no quiere que la gente participe Oh, está bien ahorita la pongo Está bien Rodo, está bien, no pasa nada no es a fuerza, dicen que a fuerza ni los zapatos entran Bueno, nos estamos con Rinos BK marcando tiempos de uno, nueve, trescientos treinta y cinco, catorce y Pato no le agarra todavía el ritmo ya de hecho bajó un poco y ya está a uno punto nueve segundos pero aún así lo sigue viendo se está manteniendo de todas formas Sí, el tema es ese estoy pensando en el push to pass que va a usar Pato sobre el final de la carrera no falta tanto ya estamos metiéndonos en el tercer tercio de la carrera nos acercamos a la parte definitoria de esta carrera aquí en Barber, Alabama al lado del museo más grande de motos de todo el mundo está aquí al ladito de este circuito en Birmingham se pueden visitar los que vengan a Estados Unidos es un lindo lugar para ir y se pueden dar algunas vueltas al circuito si pone unos pesitos de más no se olviden que la buena vida es cara hay más barata pero no es vida Tatiana Calderón que acaba de pasarlo a Jimmy Johnson ¿está en carrera Jimmy Johnson? Sí, sí, sí te decía que lo regresaron Ah bueno si Tatiana viene más rápido no debe andar muy bien el bueno de Jimmy pero está bien tiene que terminar la carrera por más dificultades que tenga para sumar un punto Jimmy Johnson está en la vigésimo cuarta Calderón en la vigésimo quinta claro, está en una vuelta abajo acaba de recuperar esa vuelta Tatiana o está a dos abajo Johnson no sé cómo está Calum Milot menos dos vueltas también ha vuelto me parece y las posiciones del décimo sexto para atrás Eriksson de Francesco Harvey Malucas después el vigésimo primero Castro Neves Kelet en el vigésimo segundo Kirwood en el vigésimo tercero Johnson en el vigésimo cuarto Tatiana en el vigésimo quinto y Calum Milot en el último lugar dos vueltas perdidas una vuelta perdida para Cristiana Calderón y veníamos a bordo del auto justamente de de Jimmy Johnson ahora el que está en pantalla es el líder de esta carrera Rymus BK 1'866 la diferencia estiró cuatrocientas milésimas la mejor diferencia que tuvo en sus manos Pato Howard el que se viene de atrás es McLaughlin está 4'57 de la punta está prácticamente dos segundos por detrás de Pato pero también como les decía no es un circuito fácil para pasar y se conservan las posiciones nos vamos a meter en las últimas 30 vueltas de este gran premio de Barber aquí en Alabama la cuarta del torneo de Indy Car de este campeonato tan lindo que tenemos aquí en los Estados Unidos que nos trae siempre tantas alternativas para el final y no se olviden que se nos viene ya el 14 tenemos la primera jornada de Indy el 29 tenemos la segunda jornada de Indy con la Indy 500 si tengo suerte no está definido posiblemente vaya a estar en el circuito no me han definido todavía pero si no estaremos transmitiendo esta carrera desde Universo Digital que es el canal digital de Telemundo una de las tres carreras que me han invitado a hacer este año y quedará ya nos está avisando que no va a estar aquí sobre ruedas ya nos abrieron como pistaches cabrón vayan preparando el ojo muchachos para saber quién es quién en esta carrera porque se les viene encima la Indy 500 encima que no es fácil pero bueno tienen el marcador allí así que no están contentos oigan la muestra de los votos 104 votos te gustaría que Gixor Rora se aventurara a narrar algún partido de fútbol del mundial 72% dice que sí o sea que rodo Pelation preso preso pero vista aparte cómo hice la pregunta güey de fútbol el son de fútbol de fútbol